Feliz domingo para todos. Este es el domingo número 33 del tiempo ordinario. Eso significa que vamos llegando al final del año litúrgico, porque nuestro año litúrgico tiene un total de 34 domingos propios del tiempo ordinario. Terminado ese tiempo ordinario, empieza el siguiente año litúrgico con la época, con el tiempo litúrgico del Adviento. Así que vamos llegando hacia el final. Y eso se nota bastante bien en las lecturas. Yo quiero destacar el texto del capítulo número 19 de San Lucas. Se trata básicamente de las señales del final y de las actitudes que nosotros debemos tomar como creyentes ante el final, el final de los tiempos. Porque hay que saber que la historia, la historia de la humanidad, y hay que saber que la historia misma de este planeta y el universo, aunque tienen toda esa expresión de la belleza divina, también son apenas la introducción para lo que Dios tiene como realmente definitivo. Es decir, este cielo, esta tierra que conocemos, no son la expresión perfecta del plan de Dios. Llegar a ese convencimiento puede traer bastante melancolía, puede traer bastante amargura a algunas personas, porque pueden sentir cuál es el sentido de todo el esfuerzo y de todo lo que uno hace, si finalmente este planeta no es eterno, el universo no es eterno, por lo menos como lo conocemos no va a durar para siempre. Entonces, uno termina preguntándose, bueno, ¿cuál es el significado, cuál es el sentido de tantos esfuerzos nuestros? Esas preguntas no las vamos a responder en este momento, pero esas preguntas sí que están en las lecturas del final del año litúrgico y sí las vamos a necesitar. Ciertamente las vamos a necesitar como una luz. Entre otras cosas, son preguntas que aluden a la muerte del universo, al final de la historia humana, pero que hay que ir aplicando a la realidad, a la vida y a la muerte de cada uno de nosotros, porque no vamos a esperar a que el universo se acabe para decir, bueno, ahí es cuando hay que hacerse las preguntas sobre el sentido de la historia. Cada uno de nosotros llegará a su propio final y ese final se llama la muerte. Y preguntarse sobre la muerte de una manera serena, sabia, constructiva, siempre ha sido parte de los grandes tesoros de nuestra fe cristiana. Bueno, Cristo nos habla de señales. Las señales pues son duras. Las señales implican la persecución a los creyentes, las guerras entre las naciones y grandes señales en la naturaleza. ¿Qué tanto hemos avanzado en esas señales? ¿Podemos decir que el final de los tiempos ya es inminente? Algunas personas consideran que sí. Algunas personas consideran que a medida que se van aprobando leyes inicuas en contra de la familia, en contra de la iglesia, en contra de la fe, esas son las señales de que el fin ya es inminente. Si uno estudia historia de la iglesia, uno ve que en distintas oportunidades a lo largo de los siglos se han presentado cosas realmente espantosas. Y uno se da cuenta que eso a la gente de aquel tiempo pues se le convirtió como en una especie de despertador o como de alarma y ya ellos sentían que ya todo se iba a acabar. Pero no se acabó todo. Así que creo que debemos estar preparados, siempre debemos estar preparados, siempre debemos buscar que nuestra vida tenga rectitud ante Dios. Eso es cierto. Pero no debemos estar tan obsesionados con el hecho de que si el fin ya va a acontecer, si falta poco, si falta mucho. Personalmente, es solo una opinión personal, creo que todavía falta mucho por suceder, lo cual indica que hay muchos combates que todavía nos aguardan. Y de aquí la importancia de las actitudes que quiere que tengamos Cristo. Cristo quiere que tengamos una actitud, en primer lugar, de gran confianza. Nos dice, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Tengamos la certeza de que hay un Dios, un Dios victorioso, un Dios sabio, misericordioso, que se ha pronunciado a favor nuestro y que está siempre a nuestro lado. En segundo lugar, la perseverancia. Ese Dios que ha perseverado a nuestro lado nos invita a que perseveremos de su lado, a que estemos siempre con Él, a que no neguemos nuestra fe y no neguemos la manera de vivir que Él nos ha transmitido. Así que, bueno, vamos a acoger estas enseñanzas. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles. Sabemos que vienen tiempos incluso más difíciles. Y sabemos que las claves para sobrevivir son la confianza, perfecta confianza en el Señor y lo mejor de nuestra perseverancia. Cristo nos dice, el que persevere hasta el final, ese se salvará.